Hoy damos comienzo, digamos, como día lunes, las prácticas clínicas sobre pacientes en todas las materias del tercero, cuarto y quinto año de la carrera de odontología que las realizamos en nuestras salas clínicas odontológicas acá en el Hospital de Clínica Virgen María de Fátima. Son prácticos con pacientes, con parte práctica, donde nuestros alumnos tienen por labor la atención de los pacientes que ellos traen para la atención odontológica, por supuesto supervisado por nosotros y el director del equipo docente, en este caso de la cátedra de Cintia II, del cual somos docentes nosotros, responsables y yo más aún como director de la carrera. Por supuesto que todas estas prácticas clínicas, de acuerdo a los estándares de los niveles de bioseguridad que tenemos en odontología, estamos, como digamos, poniéndonos a las órdenes de las autoridades hospitalarias y universitarias y como demanda lo que es todo con respecto a las normas de bioseguridad, están trabajando los chicos, tanto los docentes como los estudiantes, con todos los elementos de protección personal. Tanto si viene, o sea, un trabajo en conjunto con la dirección de la carrera, en particular con el doctor Herrera Lenz, que hemos tratado de establecer un buen protocolo para que se puedan iniciar de una vez ya lo que son las prácticas, si bien son prácticas que corresponden al 2020, hoy en el 2021 esperamos continuar con esta actividad. La actividad protocolar tiene que ver principalmente con, digamos, trabajar en burbujas en las cuales cada uno de los estudiantes viene con su compañero, digamos, quien lo asiste y el paciente, ¿sí? Y el saneamiento o sanitización de las áreas dependiendo también una vez que ellos ocupan o les ocupan lo que serían los sillones odontológicos, que es lo que vienen a utilizar, ¿sí? Una vez que ellos realizan su actividad ya se pueden realizar y retirar, ¿sí? Con toda la, digamos, la seguridad que se les puede brindar desde el Hospital de Clínicas y desde la actividad que se realiza, digamos, con las normas de bioseguridad dentro de lo que serían los laboratorios odontológicos. Lo que son las prácticas clínicas destinadas a todos nuestros estudiantes que han cruzado esta materia en el año 2020. Estas prácticas que comienzan hoy se van a dictar hasta el 31 de mayo y posterior al 31 de mayo continúan estas prácticas clínicas sobre pacientes pero ya sobre nuestros estudiantes de la Corte 2021, es decir, de este año que empezaron la cursa. De esta manera nosotros estamos cumplimentando con el artículo 76 del Ministerio de la Resolución Ministerial de Educación y por supuesto las normativas que nos impone la Universidad Nacional de La Rioja.